Esto dijo el presidente del Deportivo Cali, trata de escuchar, pero suposible renuncia a la presidencia del Deportivo Cali. Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News. Esto dijo el presidente del Deportivo Cali, todos los que vinimos al Cali nos duele la institución y vinimos a Portarriz. Lo único que me metí aquí es una sola cosa, el amor por la institución, el respeto y por qué no, la quiero ver desaparecer. Yo quiero unión, es lo que más quiero, debemos pasar la página, no seguir escarpando en el pasado. Yo estoy firme y sigo aquí, mi interés es proteger al equipo, sacarlo adelante, lo quiero hacer, quiero imitar a que haya unión. Estamos trabajando calladamente en el futuro. ¿Qué ocho ronoso espectáculo se dio en la asamblea pasada? Oí una pregunta que daba triste eso. Entonces, nosotros estamos reemplazando jugadores que por menor costo, cambiando unos que otros que nos costaban entre 80 millones, por otros que costaban la mitad, debemos exigir rendimiento. Nosotros estamos economizando, hablamos de una nómina que costaba entre 1.300 millones de pesos y que costaba entre 2.000 millones. Lo del sol, la asamblea fue ocho ronoso. Estoy trayendo a las personas que me puedan ayudar en este tema. Tenemos que mirar hacia adelante, para adelante sin retrovisor. Garantizo que estoy con el Deportivo Cali, corazón y alma. Todo lo he tratado de hacer bien y de corazón. Llegará el momento en que lo voy a llamar para decirle que me voy, porque esto es ingobernable. No más insultos, no más falta respeto, no más dañar al Deportivo Cali. Señor Rojo, se apareció en la asamblea invitando por un socio. Me cuestionó. Le falta respeto al Deportivo Cali. Palabras del Presidente Mena. Hacia los que quieren verlo renunciar al cuadro deportivo Cali. ¿Tú qué opinas? Todo lo que dijo Mena para Zona Libre de Humo lo leo en los comentarios. Pues bueno gente, con esto se terminan las noticias. Por ello no olviden de comentar, like, comentar, suscripción, seguimiento. Todos los links en la parte de abajo en la descripción del video. No olviden como siempre darle a la campanita, like y botón de suscripción. Que me servirían muchísimo. Y de corazón, yo me despido por el día de hoy. No me gustan por el próximo video. Adiós.